La Olimpíada es como si fuera un evento que toda la gente espera de participar en ella. Es decir, es más grande que puede tener un depósito. Yo participé en el plan Moscú 80, donde allí remamos en el 8 y en el doblegón, donde se estuvo en el 12 lugar. ¡Suscríbete al canal!